Qué ironía, estaba esperando asistir a un funeral cuando murió al caerle una palmera encima. Pero ¿sabe qué peligros conlleva el tener grandes palmas o árboles en su propiedad? Francisco Gualde tiene algunas respuestas. Multitud de trabajadores de la ciudad hacían esfuerzos para remover la pesada corona que, con todo y gigantescas hojas y parte del tronco, se vino abajo este fin de semana cobrando la vida de un hombre. Y uno de mis cuñados le decía, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y no podíamos hacer nada por la tremenda palma que estaba arriba de él. La víctima fue Antony Calderón, de 49 años, quien se hallaba afuera de su casa. Lo irónico es que la palmera no estaba en su jardín, sino en el de la casa vecina. No sé, porque no hay aire, no está pasando nada con la temperatura, nomás se cayó solo, yo creo que estaba perdido. Y es que ni para dónde correr. Vea la velocidad con la que cae un árbol cuando se viene abajo. Mire esto. Casi mata al oficial que estaba extendiendo una multa. Por eso hay que tomar precauciones, dice este jardinero con años de experiencia. Las palmeras pesan mucho cuando se ven secas, pero están realmente húmedas por arriba. Y ese es el único detalle de los árboles. Hay que saber cuándo podarlos y todo árbol tiene su tiempo. El propietario de la casa donde cayó la palmera quizá enfrente ahora problemas legales, algo que a usted seguramente no le gustaría que le ocurriera. Si hay un tubo, un árbol, un poste que se cae a casa de otro, el responsable es el dueño de esa casa, donde está localizado el tubo. Si es que está afuera de la propiedad de esa persona, el responsable es el municipio. Por eso es recomendable que cuente con un seguro que no solo le cubra contra incendios o robo. Hay compañías que también ofrecen pólizas más comprensivas. Esas están diseñadas para proteger sus pertenencias, cubrir contrademandas. Algo para tomarse en cuenta porque la diferencia entre un seguro básico de propiedad y uno más amplio es de solamente unos cuantos dólares al año. Y si usted es de los que piensa que el riesgo de que se caigan árboles o palmeras es mayor cuando hay vientos, se equivoca. De acuerdo al Departamento de Bomberos, siempre hay peligro. La lluvia los hace más pesados, los temblores los hacen caer y el calor los seca y se desprenden con mayor facilidad. Así que a extremar precauciones.